¡Abros con esa canción! ¡Por eso en los estudios! ¡Gracias por estar atrapados, por ser así, por estar aquí! Dejen, dejen que el llanto me bañe el alma Quiero llorar, traigo ese llanto Quiero gritar a los cuatro vientos Que no soy nada, que no soy nadie Que nada da algo sin tu querer Quiero que sepas que ando tomando No los hombres, no los borrachos Quiero que sepas que estoy pagando ¡Gracias por estar atrapados! 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 Me vayará